En Buenaventura fue creado un comité asistencial por la dignidad, el cual busca ayudar a las familias de escasos recursos de esta localidad. Este proceso está en fase de organización y recolección de datos. Organizando, todavía no tenemos unas ayudas concretas. Estamos organizando porque sabemos que esta epidemia y la convocatoria que ha hecho el presidente de la República de un confinamiento de estos 19 días, pues va a generar en algún tipo de población algunos inconvenientes. Sabemos que en ese orden de ideas tenemos que priorizar las personas que podrían eventualmente ser beneficiarias de alguna ayuda que todavía no la tenemos. El alcalde está haciendo esfuerzos ingentes por conseguirla, a través de diferentes entidades, como la diócesis, por ejemplo, se ha vinculado y estamos organizando apenas cómo va a ser esto. Esta tarea se está desarrollando por medio de los ediles de cada sector del distrito de Buenaventura. Se tiene un formato de caracterización, el cual está siendo manejado por los ediles. Este trabajo se está haciendo en coordinación con las alcaldías menores, con los dos alcaldes del continente y de la isla, y son ellos quienes han ido este fin de semana, sobre todo ayer lunes, estuvieron por los barrios de Buenaventura, yendo de Buenaventura, es decir, la gente no se tiene que acercar a ningún lado, porque estamos en confinamiento, entonces no estamos llamando a nadie a que venga, sino que estamos yendo, yendo a través de los ediles, estamos haciendo ese trabajo. Es importante que la comunidad tenga en cuenta que luego de ese proceso se realizará el análisis para poder establecer quiénes son las personas que necesitan en realidad esta ayuda humanitaria. La información luego se va a cruzar con una base de datos, o sea que eso no es para todo el mundo, sino para personas que cumplen unos requisitos. ¿Cuáles son esas personas que consideramos más vulnerables? Adultos mayores de 70 años que no reciban, que no estén pensionados y que no reciban ningún tipo de ayuda del Estado, es decir, que no pertenezcan a Colombia Mayor, porque a ellos les va a venir, de hecho mañana ya van a poder recibir una mesada extraordinaria que el Gobierno Nacional está enviándoles. También las personas en situación de discapacidad, que no tengan ningún tipo de ayuda, a los vendedores ambulantes, o sea, son las personas y las personas en situación de calle. A las personas en situación de calle ya sabemos que las vamos a organizar diariamente, les vamos a dar el alimento, el cual va a estar preparado por la diócesis, son las personas que van a estar al frente de este tema. Ellos se les va a ubicar aquí en la... como el malecón va a estar sin gente, entonces vamos a poder tranquilamente ubicarlos diariamente allí para que reciban una ración diaria.